Muy buenas a todos familia, soy PutPen, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark, familia, hoy estamos con Puño Espiritual, a.k.a. Soul Feast, en un nuestro, bueno, Mialter, no nuestro, familia, es nuestro personaje, Mialter, que, cuidado, está a 1010 y ahí del level, quiero decir, le he echado unas horas, y además estoy sacando economía con este personaje, estoy vendiendo todos los materiales que no son ligados, para sacarme unos buenos oros. El tema es que he jugado ya bastante, y sobre todo lo que me lleva a hacer esta build también, este vídeo de PvE, es lo que he disfrutado con este personaje, sobre todo con la build de Chaos, ¿vale? Esta build que llevo aquí abajo es la normal, la de Raid, la de guardianes, bosses, mazmorras difíciles, avisales, etc. Pero luego tiene otra, otra build de Chaos, casi todos los personajes se le pueden hacer una build así, con más ataques de área y más cosas para hacer, Chaos Dungeon, otras cosas. En este caso he disfrutado mucho esa, y esta he visto el potencial, aunque es un poco más aburrida, pero en este vídeo voy a intentar tratar la build importante, que es esta, que es la de Raid, que es la que vais a llevar, pues, casi por todos los sitios del planeta, ¿sabes? Es la que más fuerte es, por así decirlo. Y luego trataremos esa sub-build, que es de Chaos, donde vamos a tener algunas variaciones, y de verdad se va a notar mucho, no entraré mucho en detalle. Lo que sí que voy a hacer es, como siempre, dejaros la página de MaxRoll aquí abajo, gente, en... en la descripción, directamente esto, la guía de SoulFist, en este caso yo he seleccionado Espíritu Robusto, que es la que os voy a enseñar, vamos a hablar de esta guía, de sus cosas fuertes, flojas, cómo funciona, que hay que tener en cuenta, pero, pero, os comentaré esta segunda guía un poquito de rapidez, porque si no durará el vídeo 14 horas, que es la de SoulFist Chaos Dungeon Cube, ¿vale? Esta de aquí, gente, de verdad, es una gozada, es una gozada para el cubo y para las Chaos Dungeon, la comentaremos un poco, si luego queréis muchos más detalles y tal, como digo, os dejaré esta página en la descripción, exactamente, con las guías, ¿vale? Una la de Chaos Dungeon y otra la de Rides, y las tendréis los dos links abajo en la descripción y en el primer comentario, ¿vale? Vamos a empezar con la que os he comentado, que es la que tengo ahora mismo activo, que es la de Rides, que también te sirve para asaltos o para, bueno, incluso para la historia, para cualquier cosa, es bastante todoterreno esta build, ¿vale? Vamos al modo entrenamiento, gente, y ahí vamos a ver un poquito cómo funciona este PJ. Comenzando por sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Este personaje, ¿vale? Es muy duro, es muy duro, tiene bastante aguante, bastante vida y demás, y además tiene una habilidad que, de por sí, fijaros lo que hace, nos da 5 segundos de 37% de reducción de daño físico y mágico. Es muy goto. Si sabes timear esto, vas a tener una reducción muy importante de daño, ¿vale? No está nada mal, además de que también te da bonificaciones de daño, y además de que también bonifica el daño a la party. Así que cumple un rol, en cierto modo también, de support con nuestra party. Bastante importante tener esto, nos va a ayudar para que todos nuestros miembros vayan a pegar más o se defiendan más. Como digo, está muy, 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 muy bien, ¿vale? Está bastante OP. Y la movilidad que tiene, literalmente, nos da también una cosa muy importante, que es supervivencia. Por lo cual, si juntamos con que aguanta bastante, se pone defensa, reduce el daño, soporte a la gente, y tiene mucha movilidad, ¿vale? Tenemos un combo bastante interesante de personaje, ¿vale? Estos son los puntos más fuertes que tiene el personaje, su aguante y su movilidad. En cuanto al daño, el daño de este personaje es goto. Tiene un daño absurdo. Esta habilidad, gente, vamos a poner aquí un bicho para que veáis un poquito el daño al que podemos llegar. Invocamos nombrado ZAV. Y si le metemos crítico, a ver qué sale. Bueno, ha salido 2,7 millones. ZAV. ¡Critico, por favor! ¡Cinco mil millones! Nada, hemos hecho cinco millones y pico. Cinco millones y pico con 1010 ítems level, ¿vale? Es una torta jesucristísima, ¿vale? O sea, escribimos un capítulo en la Biblia si metemos la Genkidama esta, ¿vale? Como veis, es muchísimo daño. Vale, puto, pero es la ulti, tarda mucho en cargar, tal. ¿Metemos daño con las otras habilidades? Por supuesto, ¿vale? Si tenemos un combo, mirad. Tiramos la Z, tiramos esto, metemos el combo. Y mirad. Es un bicho de estos que tienen bastante vida, ¿vale? Claro, si no tenemos el combo, fijaros, ya no vamos a hacer tanto daño. Ahora no tenemos la V activa, está tardando más. Vamos a esperar a que se me acabe la Z y este sería el potencial sin la Z y sin la V. Como veis, hacemos daño porque hacemos daño, pero no tanto daño. ¿Bien? Entonces, como veis, este personaje, la capacidad de daño que tiene es increíble. Ahora bien, puto, pao, me vas a hablar de las partes negativas. Claro, te voy a hablar de las partes negativas porque, desde luego, por mucho que sea muy duro el personaje, por mucho que tenga mucha movilidad y por mucho que tenga mucho daño, dices, no tiene fallos. Sí, los tiene. Y, por supuesto, el fallo es un poquito la limitación de sus habilidades, ¿vale? Pese a que tenemos herramientas para jugar a este personaje, podemos atacar esto más o menos un rango medio, le aplicamos quemadura con un trite y esto ya nos tenemos que acercar, nos exponemos, tenemos que estar a melee. Este combo, que es el que más daño tiene, tenemos que acercarnos, tenemos que pegar, tenemos que estar a melee, nos exponemos, ¿vale? Tiene muy poco rango, no es como que esta habilidad llegue lejos, no hace mucho daño en área. Entonces, sí, con esta habilidad cuando la tiramos tenemos cierta inmunidad, empujones, ¿vale? Pero no a stuns. ¿Qué ocurre? Yo estoy en medio de esta habilidad, gente, y si a mí me meten un stun me lo como con patatas. ¿Cómo podemos salvarnos? Pues así, en medio del combo, gastar el espacio, que es el dash. Pero solo tenemos uno cada X segundos, ¿vale? Entonces, tiene más combos que nos van a poder servir para pokear, como por ejemplo esta bola, o como por ejemplo la palma esta. Nos sirven, como digo, para pokear. Pueden estar bien también para finalizar el combo o para juntar mobs. Fijaros, si vamos a jugar esto por el mundo, ¿vale? Fijaros todos los bichos, un combo muy básico de este personaje es potenciarnos, tirar esto que lo juntamos y tirar las bolas, ¿vale? Es un combo súper simple. Y si queda alguno vivo, palmas. Es un combo, entre comillas, CC a distancia, ¿vale? Que acercamos a los bichos, le estiramos las bolas a distancia. Nos puede servir incluso para farmear Chaos Dungeon. Sin embargo, el combo poderoso no es este. El combo poderoso, gente, vamos a invocar un desafío. El combo poderoso siempre va a ser, si tenemos la Z, la activamos. Si tenemos la A, en este caso la tengo yo, la liberación de energía, la activamos. Si podemos incluso las dos a la vez, ¿vale? Esta, esta y el combo siempre va a ser esto, ¿vale? Tiramos esto, esto y esto, ¿vale? Y luego, pues si podemos, tiramos también esto. Como digo, la habilidad esta, la zurra despiadada. Luego, el rompesombras y la orbe de fuerza son las habilidades que más daño van a generar de momento, mientras no tengamos quizá alguna otra al 3, ¿vale? Pero de momento con estas, fijaros, el combo lo voy a repetir. Activamos, activamos y 1, 2 y con esto ya lo reventamos, ¿vale? Y esto y esto. Y luego esto nos puede servir. Estas dos, metemos en área también un quemado y esta nos ayuda también como para movernos. Podemos llegar a utilizar la E de movilidad, sí, podemos llegar a utilizar la E de movilidad, ¿vale? Fijaros, movilidad, 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 ¿vale? Bastante got, pero excepto por movilidad tampoco es una habilidad que haga 7000 millones de daño, ¿vale? Pero sí que es cierto que la vamos a subir igualmente y vamos a buscar que haga precisamente más daño, ¿bien? Esto es la base del personaje. Ahora bien, vamos a ver qué tal las habilidades. Vamos a comenzar por la primera habilidad, que es la que precisamente estábamos hablando. Y aquí me deja subirla a este nivel. Así es como deberían quedar las habilidades, gente. Lo que pasa es que yo no tengo suficiente nivel, ¿vale? Pero, en primer lugar, la palma pulverizante, que es este ataque de aquí, ¿vale? Que es el que nos movemos, al 7. Con movilidad excelente, aumenta 2 metros la distancia que nos movemos. Y ataque preparado, al golpear con la palma, el poder de ataque aumenta un 25% durante 4 segundos. Esto es un buffo que nos va a ayudar a preparar el combo también para zurra despiadada. Como digo, con esto, ¿vale? Metemos buffo y zurra despiadada. ¿Veis? Tenemos aquí el combo también de adrenalina y demás. Está muy, muy bien, ¿vale? Nos interesa bastante. Tenemos que golpear, ¿eh? O sea, yo he enseñado esto que es adrenalina, ¿vale? Pero, en realidad, tiene que golpear a un enemigo. Vamos a invocar a un bicho, para que lo veáis. Eh, tranquilo, pa. Mira. ¿Veis? Ahí sale. Ataque preparado. 4 segunditos, ataque preparado. Que nos va a ayudar a tirar la zurra despiadada. Es otro tipo de buffo. Por supuesto, podemos ponerlo todo, ¿eh? O sea, podemos poner esto, 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 esto. Dar, ¿vale? Que yo no he dado. Y bueno, pues aquí pegar y aprovechar. Y así maximizar al máximo de los máximos la zurra despiadada, ¿no? Pero bueno, tampoco volváis locos. Yo creo más en las rotaciones variadas. Normalmente los enemigos gordos, las raids, los asaltos, no nos dan tanto tiempo para estar pegándole 40.000 habilidades. A veces sí, pero a veces no. Entonces yo me gestionaría los recursos de tal forma que, pues quizá tiramos esto, tiramos este combo, ¿vale? Esquivamos, ya no se nos acaba la potenciación. Luego empezamos con una zurra despiadada potenciada por palma, ¿vale? Etcétera, etcétera. Esta es la clave un poquito también del personaje, ir jugando con las potenciaciones. Como veis, tiene muchas cosas de estas que van a cambiar y van a hacer que tú seas buen personaje o no, ¿vale? Porque mucha gente con el mismo personaje que tú, mejor equipado que tú, va a pegar menos que tú porque tú entiendes cómo potenciarte cada uno de tus intervenciones, cada uno de tus combos que vas a entrar, hacer daño y salir. Vas a tener ese conocimiento, esa potenciación que otros no tienen y hace mucha diferencia. De verdad os lo digo, mucha, mucha, mucha diferencia. Vamos ahora con el segundo ataque que vamos a necesitar, que es la palma de rayo. ¿Lo vamos a necesitar? Sí, porque además tiene contraofensiva. Es nuestro ataque, ¿vale? Para hacer parry, para hacer counter. Muy, muy, muy importante contra jefes de asalto, contra algún jefe de ray también. Siempre que el enemigo se pone azulito, ¿vale? Y tenemos esa posibilidad de hacerlo. Un counter frontal, es un ataque frontal. Tenemos que estar delante de la cara del enemigo. Y con esta habilidad vamos a, pues en este caso, a tumbarlo y eso va a hacer que no haga el ataque. Y encima vamos a tener un tiempo donde el enemigo se está recuperando de la hostia. Y está muy, muy bien, muy importante hacer esta mecánica, de hecho, en endgame. Y bueno, vamos a ver qué habilidades vamos a ponerle a esto. En primer lugar, atacante preparado. Al impactar el poder de ataque aumenta un 4% porque el enemigo ha atacado durante 3 segundos. Se acumula hasta 5 veces. Esto, familia, es bastante top porque es algo que vosotros vais a ver que a veces lo vais a utilizar no para el contraataque, sino para tener un montón de enemigos quemándose. Fijaros, vamos a poner enemigos normales. Vamos a invocar varios. Y yo, por ejemplo, las caos, ¿sabes? Hago así, los dejo a todos quemándose. ¿Veis? Hace bastante daño. Y nos da un buffo, ¿vale? Este buffo es bastante interesante también. Nos va a potenciar, ahí lo tenéis. Y vamos obteniendo buffo. ¿Veis esta espadita que sale aquí todo el rato mientras vayamos pegando y demás? Vamos teniendo buffos. Este personaje se mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo el ataque. Yo, como veis, tengo estas dos que me dan buffo, las dos. Y luego tengo zurra espiadada para meter el combo, ¿vale? Incluso si quiero, comienzo el combo. ¿Vale? Vamos a invocar varios nombrados de estos. Para que veáis un poquito el combo, ¿vale? Invocamos esto, invocamos esto. Y hacemos así. Y zurra espiadada. ¿Os dais cuenta? Con toda la potenciación, el daño que hemos hecho, nos hemos cargado un montón de nombrados. Esto es como si fueran palomitas, ¿vale? Y nos ha quedado todo este combo. Que este combo lo suelo utilizar un poquito más para cuando precisamente he acabado con mi combo fuerte. Este es el combo poderoso, ¿vale? Y en ese caso, pues si quiero, puedo pokear un poco, ¿sabes? Me muevo, pokeo, me muevo, vuelvo, me potencio, empiezo otra vez el combo, ¿vale? Etcétera. Y tiro muchas habilidades porque a veces te quedas sin energía y ahí es cuando yo puedo volver a tirar meditación. ¿Vale? Súper importante de este personaje jugar con el tema de la meditación. Si te quedas sin energía, te quedas vendido, no puedes utilizar ni el dash. No es como otros personajes que funcionan con maná. Si te quedas sin, tienes que esperarte todo este rato a recuperar. Así que hay que saber jugar. Y si tiras esto, pues ya puedes spamear como un loco que no gastas energía. Como veis, yo puedo tirar todas las habilidades. Y aquí no pasa nada. Las gasto todas y tengo infinito. ¿Vale? Entonces, recuperáis, en el momento en el que tiráis la zeta, recuperáis todo. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Vamos con la siguiente habilidad que ya la habéis visto bastante, que es el cadena, paso de relámpago. ¿Vale? Que podemos tirarlo varias veces. Vamos a intentar subirlo al 7. Si no, lo subiremos al 4. Os recuerdo que en esta guía, ¿vale? De esta página, podemos poner esto con los puntos que nosotros tengamos. 284 y te recomendará esto. Y si tienes 328, te recomendará esto. ¿Correcto? Así que tenéis que amoldaros un poquito a lo que vosotros tengáis. Puesto que si no tenéis suficientes puntos, pues lo amoldáis con esa barrita que os he enseñado. Esto es lo que vamos a tener con el paso de relámpago. Primero, movilidad excelente, que aumenta la distancia de movimiento. Y lo segundo, paso ligero, que al impactar. Impactar, cuidado. Tenéis que impactar. La velocidad de movimiento aumenta un 10% durante 3 segundos. Y se acumula hasta 3 veces. Por lo cual, si nosotros, imagínate, impactamos 1, 2, 3 y tenemos ahora 30% de velocidad de movimiento. ¿Vale? Se nota bastante. Además, podemos jugar con el tiempo. Fijaros. Y podemos hacer 1, movernos, 2 y 3. ¿Vale? Y así ganamos bastante tiempo también entre habilidad y habilidad. Desde luego, si nosotros tiramos las 3 y la cuarta, la tercera la tiramos y nos va el CD y no la podemos utilizar. ¿Vale? Tenemos un tiempo limitado para utilizarla. Bueno, vamos a acabar con estos bichos. Así de rapidez. Así sería, ¿no? Para acabar con bosses rápidamente en la torre, por ejemplo. A tomar por culo. Facilito, pa. Y no tiene mucho más secreto esta habilidad. Utilizarla para esquivar. Simplemente cuidado porque a veces si la utilizáis hacia un enemigo no vais a moveros. Si lo que queréis es esquivar, le dais al enemigo y no esquiváis. ¿Vale? Vamos con la siguiente habilidad que es rompesombras. Rompesombras, familia, es una habilidad que utilizamos porque hace bastante daño y porque juntamos a los enemigos. Y nos sirve cuando hay varios enemigos, cuando hay varios adds. Y luego después de eso le podemos tirar el orbe de fuerza, le podemos tirar el aplastamiento, le podemos tirar la zurra despiadada también. Juntamos a los enemigos con la zurra despiadada. Es una de las opciones. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros pondríamos pues esto. La E aquí. Y este es otro de los combos que yo no lo utilizo tanto. Pero aquí está, ¿no? Aquí está. Juntamos a los enemigos y le pegamos con la zurra despiadada. ¿Vale? En este caso estos enemigos no se les junta porque son bichos de estos grandes. Pero es algo que sí que nos va a servir contra enemigos pequeños. ¿Vale? Fijaros, voy a invocar un montón de pequeñitos. Ahí están. Me deja invocar más. Vale. Y no voy a tirar ni la Z. Potencio. Junto. Y bueno, si no los mato, pues le pego con la zurra despiadada. ¿Vale? Esta habilidad, gente, vamos a potenciarla primero por aquí. Inflige un 20% más de daño a los enemigos con un 50% menos de vida. Por lo cual, a los enemigos con mitad de vida o menos le vais a hacer más daño. También a los bosses. Esto de aquí, el daño a los enemigos inmunes, empujones, aumenta un 40%. Es muchísimo daño y para los bosses, para los jefes o para los élites fuertes que no puedes empujar, es mucho, mucho más daño extra. Y luego, sexto sentido. La velocidad de ataque aumenta un 20%. Antes de golpear en el suelo, la energía se concentra en un punto y atrae a los enemigos hacia él. El último ataque aumenta un 100%. En este caso, vamos a hacer mucho daño, atraemos y la última explosión es la que va a causar más daño. Nos sirve esta habilidad para varios bichos, pero también nos sirve contra bosses. Y luego tenemos el oro de fuerza. Nuestra habilidad de pokeo en esta build, que también hace bastante daño de aria porque tira tres pedazos de bolas delante nuestro, que es lo que hemos visto. Es esto de aquí. ¿Vale? Por lo cual, todo lo que está en un cono frontal se va a llevar una torta interesante. Y vamos a potenciarla de la siguiente forma. Primero, preparación rápida. Bajamos el CD, porque si no tiene mucho CD, 4 segunditos menos nos vienen al pelo. Luego esto de aquí. Fortalece su onda y su daño un 30%. Y luego tenemos dispara tres ondas hacia adelante en forma de cono. Inflinge un 110% más de daño total. Le sumamos mucho daño para que esta habilidad sea una habilidad que haga bastante daño. Y bastante daño de aria en este caso. Fijaros. Está muy bien. Encima empujamos. Y bueno, yo la utilizo bastante. Pensar que este personaje tiene mucho combo a melee. Casi todo es a melee. ¿Vale? Todas estas habilidades son a melee. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ocurre que es una de las pocas habilidades que vamos a poder utilizar para pokear, ¿vale? Junto con la palma esta. Y creerme que nos va a ir bastante bien tener esta habilidad. En muchas ocasiones un enemigo está apenas a nada de vida y tú también estás a punto de morir. En la torre, por ejemplo. Un jefe de asalto. Pues tienes un poquito de daño para no quedarte. Pues imagínate. Mientras el enemigo hace arias gigantes que tienes que estar lejos esquivando. Te quedas mirando todo el rato. Cuando tienes CDs. O sea, cuando no tienes CDs en el combo este. Te quedas mirando. Pues mira. Le tiras esto y por lo menos va bajando bastante daño. Y como digo, bastante daño. Y lo mismo pasa con la palma de Buda, ¿vale? La llamo yo la palma de Buda. Pero en realidad se llama aplastamiento celestial. Y esta habilidad, familia, tiene en este caso varias cosas interesantes. La primera sería esta que aumenta el daño. Pero también el coste de energía. Podríamos llegar a ponerle esta que reduce el tiempo. O esta que aumenta el alcance. Pero esta parece la más interesante. Un poquito más de coste de energía, pero bastante más daño. Luego esto de aquí, el elemento es ahora fuego. Al impactar provoca quemadura e inflige 4395. 4395 cada segundo durante 7 segundos. Esto es muy interesante. Son casi 40.000 de daño, ¿vale? Casi 40.000 de daño. Simplemente de quemadura. A mí me parece, francamente, muy interesante. La habilidad hace de por sí 76.000 de daño. Bien. Y es que haces casi el doble de daño con la quemadura. Está muy, muy bien. Y luego tenemos ataque fulgurante que hace caer 4 palmas pequeñas. Y el daño aumenta un 120%. Luego me parece muy, muy interesante. Aquí tenemos otra, pero bueno. Esta es la que yo os recomiendo. Como digo, va muy bien contra muchos bichitos, ¿vale? Fijaros el destrozo que hace. Vamos a potenciarnos un poco. Y le tiramos estas palmas. Y si no mueren, se quedan, como veis, quemando. Y van sufriendo más daño. Y se nota esto mucho cuando hacéis caos y demás. Que los enemigos se mueren solos, básicamente. Y, bueno. Como veis, estas son las habilidades. Solo nos falta la zurra espiada. Que he hablado mucho de ella. Puesto que he dicho que es el mayor daño que vamos a lograr. Puesto que es una habilidad que tiene muchísimo daño. Y vamos a potenciarla para hacer todavía más daño. Con todas las horas que llevo yo con este personaje. Desde luego, el combo que más he visto que saca es la habilidad esta. La zurra despiadada. Por supuesto, el despertar más, ¿no? Pero de las habilidades normales, esta. Esta habilidad vamos a potenciarla con duro contrincante. Lo mismo de antes. Más energía, pero más daño. Bueno, esto de aquí. Después del último ataque, ataca dos veces más con las palmas. E inflinge 50% de daño básico de habilidad. O sea, le sumas a la habilidad la mitad de esa habilidad otra vez. Y luego tenemos doblar. Crea imágenes residuales de ti que atacan a los enemigos. Y el daño aumenta un 100%. También aumenta el tiempo de recuperación. Pero es que es una locura, ¿vale? También tenemos la opción de quemar. Pero bueno, como veis, está muy, muy, muy potente. Fijaros. El daño que hace son 20.000 más 25.000 más 37.000. Esto va variando según tu personaje y tal. Entre golpe y golpe puedes cambiar la dirección del ataque. Esto es muy interesante porque a veces matas al enemigo que tienes aquí. Te giras hacia aquí, ¿ves? Y atacas hacia abajo. Suena raro porque tú haces como una secuencia. ¿Vale? Haces como una secuencia. Vamos a invocar bichos y vamos a intentar. Vale, voy a pegar a estos. Y en medio de la secuencia te puedes girar hacia abajo, ¿vale? Fijaros, voy a invocar más bichos. Voy a recuperar recursos. Y voy a ponerme aquí. Voy a pegar hacia arriba. Y ahora hacia abajo. ¿Lo veis? Imaginaros que yo mato al de arriba. Pues podemos reaccionar. Y aunque parezca un combo que no podemos parar. Realmente sí que podemos parar. Fijaros. Y ahora para abajo. ¿Ves? Está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Y hace muchísimo daño. O sea, la realidad es que es una habilidad con mucho, mucho daño. Si la potenciamos lo vamos a notar muchísimo. Y, bueno, sí que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que cuando estamos haciendo esta habilidad, somos inmunes a la parálisis. ¿Vale? Es lo que os comentaba antes. No nos van a poder paralizar, así que seguimos el combo. Pero sí nos van a poder derribar. Nos van a poder stunear, etc. ¿Vale? Entonces, esto es la base de la build en cuanto a habilidades. Por supuesto, tenemos que saber cuándo utilizar la Z. Por supuesto, tenemos que saber cuándo utilizar la habilidad definitiva. Tenemos que saber timear. ¿Vale? Si nosotros tenemos aquí un jefe. ¿Vale? No le vamos a tirar la habilidad al Tuntún, ¿sabes? A cualquier sitio. Porque quizá el enemigo sale volando y no le damos. ¿Vale? Entonces, ahora mismo no ha salido volando. Pero podría haberme hecho un ataque hacia delante y la perdemos. Así que es bastante complicado. Y si en la guía de la Demonic dije buscar el momento oportuno para tirar la habilidad definitiva. En este caso, búscala. Pero muchísimo más. ¿Vale? Muchísimo más. ¿Vale? Espera que estés tuneado. Que le rompáis la barra de Empyremen esta, tal. ¿Sabes? O sea, muy, 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 muy importante timearla bien. ¿De acuerdo? Y eso. Intentar tirarla siempre potenciados. El combo básico, gente. Fijaros esta curiosidad. Si yo tiro esto y tardo en tirar esto. Mirad el buffo importante del 40% de ataque. Va a desaparecer. Ya. Como veis, no he hecho daño extra con el buffo de 40% de ataque de nuestra liberación de energía. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo hago esto rápido? Fijaros cuando cae la bola. Tres, dos, uno. Y llega justo la habilidad. Justo. Creerme que justo porque he visto el daño. Lo hemos probado varias veces. ¿Vale? Tranquilo, papu. ¿Vale? Fijaros el combo. Uno, dos, tres. Y te va a llegar justo para que el bicho se coma la hostia fuerte. ¿Bien? Dos, dos, ocho millones. Vamos a pegar otra. Pero esta vez. ¿Vale? Esta vez voy a tardar un poco. Ahí está. Mira. Perfecto. Ahora hemos tardado un poco. Se me va el buffo. ¿Bien? Y dos millones. ¿Lo habéis visto? Que hemos hecho dos millones ahora. Y antes hemos hecho dos, coma ocho. Básicamente, podemos aprovechar el buffo que nos da liberación de energía para hacer el combo perfecto. Pero lo tenemos que hacer perfecto. Lo tenemos que hacer perfecto. Si nosotros tiramos la habilidad esta y tardamos un poquito, ya nos sirve. ¿Vale? La Z sí, por supuesto. La Z dura mucho y nos da tiempo totalmente a jugar. ¿Vale? Pero este buffo, que es muy gordo, que ahora vamos a hablar de él, porque es muy clave esta habilidad. La he dejado para el final porque realmente es muy clave. Nos va a dar un burst increíble con este personaje. Ahora bien, si lo hacemos mal, perderemos este buffo increíble. ¿Vale? Vais a ver un poquito lo que hace la habilidad. En sí, rotas tus brazos y luego das un pisotón en el suelo en forma controlada que envía una onda. Hecho que tú y los de tu grupo que estén en un radio de 24 metros recibís 25% menos de daño durante 6 segundos. Como veis, en sí ya es una habilidad que es suportiva. En este caso nos da un 25% de reducción de daño, tanto físico como mágico, para ti y para los miembros de tu grupo durante 6 segundos. Así que la podéis utilizar en momentos clave que vayáis a recibir daño de un boss. Si sabéis que ese daño lo vais a recibir porque no podéis escapar de ese daño, pues pum, lo tiras y lo reduces. Luego, le vamos a poner la primera, mejora. Que en este caso, al utilizar la habilidad del poder de ataque aumenta un 6% para todos los miembros del grupo, en menos de 24 metros, llega súper lejos, durante 16 segundos. 16 segundos de 6% de potenciación para todos. Como veis, esto es GOT. Y luego tenemos esto, el daño que reciben todos los miembros del grupo en radio de 24 metros, se reduce un 25%. Y esto aumenta, en total, fijaros, la reducción que me da esta habilidad es mucho mayor. Cuando pongo esto, se ve el bufo. En total es un 37%. Parece que es un 25 del 25 o algo así. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, aquí lo que te pone es que es un 37% de reducción, tanto física como mágica. No sé cómo hará el cálculo, ¿vale? Pero lo importante es que bajamos todavía más el daño que recibe la party. Y por último, ataque preparado, ¿vale? Que aumenta el poder de ataque un 40%. Esto es una barbaridad. Pero solo dura 6 segundos. ¿Qué ocurre? Que tenemos que saber muy, muy, muy bien cuando tirar la habilidad definitiva al timing perfecto para aprovechar esto. Y si no tienes habilidad definitiva, igualmente lo puedes utilizar, pero utiliza rápido el combo potente, ¿vale? Para pillar el daño de esos 6 segundos. ¿Bien? Ese combo vale mucho la pena. Este es uno de esos personajes que no vale la pena estar tirando habilidades random seguidas, spameando sin sentido. Es de esos personajes difíciles, en cierto modo, porque tienes que esperarte a tirar los combos de una forma efectiva. ¿Cómo se tiran los combos de una forma efectiva? Pues potenciado. Potenciado por esto, potenciado por la meditación, potenciado por estas dos habilidades que también potencian. Por supuesto, podemos hacer mini combos, porque no vamos a poder tirarlo todo contra un enemigo que nos está todo el rato pegando, haciendo áreas. No tenemos tanto tiempo de ejecución. Pero desde luego, intentar guardaros y juntar las habilidades más potentes con a poder ser liberación de energía o estas dos que también te potencian el daño o la Z. Siempre intentar jugar con las potenciaciones. ¿Cuál es la mejor potenciación? Los 6 segundos de liberación de energía. La segunda, la Z. La tercera, estas dos. ¿Vale? Tanto esta como esta son potenciaciones que te sirven para hacer mini combos y puedes utilizarlos. ¿Vale? Y mientras lo vayas utilizando, vayas pegando, vayas moviendo, vas a tener todo el ataque bufado. Y luego, pum, combo potente. Por ejemplo, ¿no? Metemos un rompesombras, metemos una zurra despiadada y así vamos a hacer mucho daño. Mucho, mucho, mucho daño. ¿Vale? Y ya os digo, este es el personaje, gente. Perdón por haber tardado tanto, pero considero que es un personaje que tiene mucha tela. Fijaros que mi demonic, ¿no? Mi cazasombras, que es mi mine, me costó poco hacer la guía porque pienso que es un personaje súper fácil. ¿Vale? Está guapo, me encanta, es súper divertido, pero es fácil. Este personaje no es fácil. Este personaje tienes que saber jugarlo. Y cuando tengáis a un tío con este personaje que juega mal y no sabe jugarlo, va a hacer poco daño. Y nunca va a quedar primero en DPS. Ahora bien, pilláis a un tío, una tía, que sepa jugar con este personaje y sepa cómo potenciarse, cómo tirar sus combos, cómo acertar sus combos, vais a ver el potencial de este bicho. Encima, súper útil para la party, precisamente por el soporteo de esta habilidad, ¿vale? Entonces, esta es la guía del personaje. Y voy a hacer una mención especial a la otra guía que os la recomiendo, ¿vale? Por ejemplo, con el demonic yo no recomiendo que os hagáis otra build para mazmorras de caos, ¿vale? Para Chaos Dungeon. Sin embargo, esta build, gente, que os la voy a dejar abajo en la descripción, la vais a disfrutar mucho. ¿Qué variaciones tiene? Tiene el Kamehame, este, el... Esto de energía, luego tenéis aquí la barrera esta, ¿vale? Que yo tengo esta build, ¿eh? De hecho, esta sí que la tengo en mi segunda especialización, bueno, en mi primera especialización, de hecho. Y, básicamente, esta build es got, ¿vale? Esta build es got. Voy a terminar el entrenamiento y creo que me la puedo seleccionar para que la veáis, juraría. Vale, vamos a invocar unos 3 millones de bichos de estos. Vamos a ir esperando a que vayan saliendo. Como si fuera una Chaos Dungeon, ¿no? Un cubo, ¿vale? ¿No me deja sacar más? F. Yo quería más. Bueno, ¿qué hacemos con este personaje? Pues muy fácil. Así, facilito, ¿vale? ¿Qué más tenemos con este personaje? Pues mirad esto. Vamos a poner, yo no sé, incluso nombrados de estos, ¿vale? Varios nombrados, ¿vale? Para que veáis el poder que tenemos si lureamos un poquito. Juntamos a los bichos que nos sigan y aquí podemos hacer esto. Y el Kamehame. Esto es una pasada. Todos los bichos te siguen y los destruyes. Luego vuelves a tirar esto. Spawnean, les tiras esto y se mueren todos. Luego, que no los matas o que spawnean más cuando has gastado esto, ¿vale? Imagínate. Te spawnean unos cuantos porque, yo qué sé, ya has tirado tu combo y no tienes CD para más cosas, ¿vale? Tiras la A, que lo juntas y luego esto, ¿vale? Luego esto. Que los congelas porque llevas otra build y los dejas congelados. Luego otra vez vuelves a empezar con la barrera incapacitante, ¿vale? Luego te mueves. Les vuelves a tirar el láser. Luego el Kamehame. Es no parar, ¿eh? Es no parar. Esto es una locura. Luego, pum, te potencias. Le tiras la Genki Dama. Aquí no te tienes que preocupar de los buffos. No tienes la habilidad de los buffos. ¿De acuerdo? Luego, pum, te vuelves a tirar esto en área. Es una locura. Os lo digo, es muy disfrutable. Vais a farmear Chaos Dungeon como enfermos. Os encantará si jugáis este personaje. Probar esta build no os cuesta nada. De entrada tenéis aquí el preset 1 y el preset 2. Donde vais a poder poneros las dos builds. Y como digo, vais a disfrutarlo. Por supuesto, gente, mención a una cosa que yo no he llegado a traer. Pero son las runas. Aquí tenéis unas runas que vais a tener que poner. ¿Vale? Si queréis una build o queréis otra. Yo básicamente pongo runas que tengo las mejores de lo que tengo. Pues voy más o menos poniendo según esta guía me dice. Pero hay variaciones. Aquí lo tenéis. La pestaña de runas. Hay variaciones. Algunas os interesan más. Otras os interesan menos. ¿Bien? Y lo mismo para la guía de la de Espíritu Robusto. ¿Vale? Que es bastante interesante tener las runas. Y por último. Por último, familia. Os voy a hablar de los grabados. Y de la importancia de estos. Puesto que es bastante importante en todos los personajes. Se podría decir que los personajes no funcionan si los grabados. Entonces, la clave de este personaje, gente. Son precisamente los dos grabados. Hasta el punto donde. Fijaros. Fijaros. Aquí en Espíritu Robusto. ¿Vale? Te ponen aquí de primero la daga precisa. Y luego el Espíritu Robusto. Fijaros lo que hace la daga precisa. Y por qué te la ponen. Es sencillo. Te da probabilidad de crítico, gente. Y la probabilidad de crítico en este personaje. Pese a que no es su stat mine. Porque ya vais a ver que el stat mine. Como casi siempre. Es especialización. Es lo que vamos a buscar en nuestro equipo. ¿Vale? Especialización all the way. ¿Vale? Básicamente. Especialización. 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 ¿Vale? ¿Para qué? Para pegar mucho en el hype mode. Etcétera. Para que no dure. Para que hagamos mucho más daño. Y escala de la mejor forma posible. Ahora bien. Necesitamos crítico. El crítico lo vamos a sacar. Del collar. El collar va a ir con crítico. El resto va a ir con especialización. ¿Bien? Siempre especialización. 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 Y luego crítico. En el collar. Junto con especialización. Ahora bien. ¿Qué ocurre? Con daga precisa vamos a tener un 20% más de crítico. Vale. Tenemos 15,35% de probabilidad de crítico ahora mismo. Y si tuviéramos daga precisa. Que yo no la tengo. Por desgracia no tengo daga precisa. Tendríamos a nivel 3 un 20% más de crítico. Que sería en total un 35% más de crítico. ¿Vale? Esta sería la idea para intentar meter el máximo de críticos posible. Fijaros lo que ganamos a nivel 3. Determinación de nivel 3. Dura 20 segundos. Energía restaurada a una velocidad de 180 por segundo. La recuperación de habilidad disminuye en un 25%. La velocidad de ataque en un 15% y el daño infligido en un 60%. ¿Vale? Esto gente es lo que vamos a potenciar con especialización. Como veis la efectividad de la determinación aumenta un 16%. La duración de recuperación se aumenta un 32,53%. Y el daño y la habilidad de despertar un 41,42%. Por lo cual especialización va a hacer que nuestros bombazos sean todavía más bombazos. Y que nuestro daño en general durante el estado de meditación sea mucho más fuerte. Como digo, los críticos van a salir, no siempre, pero van a salir de este crítico restante que tenemos. Y de daga precisa que es el grabado. Aquí se viene la mayor parte de la fumada de este juego. ¿Vale? Con los grabados. Vais a tener un lío que flipas para conseguir todos los grabados. Puesto que nosotros podemos equipar dos grabados aquí, pero vamos a intentar conseguir en la joyería el resto de grabados. Y va a ser una odisea. Ya os aviso que es complicado. O metéis tarjetón o tenéis paciencia. Una de dos. El tema es que, fijaros, en este caso, espíritu robusto. Lo que hacemos es que al utilizar esta habilidad, entra en nivel 3 automáticamente. Si no tuviéramos esto, tendríamos que apretar tres veces hasta llegar a nivel 3. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos el nivel 3 instantáneo y además aumentamos nuestro daño y la velocidad de recuperación de energía un 200%. Y a medida que tenemos más nivel, aumenta el daño un 10, un 20 y hasta un 30% en esta transformación. ¿Vale? Bastante, bastante importante, como digo, tener esto. Intentadlo tener al 2, al 3, etc. A vuestro ritmo, sin prisa. Luego, adrenalina va a ser otra habilidad que vamos a tener que tener equipada. En este caso, a medida que vamos haciendo habilidades, nos va a ir dando stacks de poder. Por lo cual, otra forma de buffarnos. No solo nuestras propias habilidades, sino que también a medida que vamos pegando, tenemos adrenalina. Por lo cual, vamos pegando más, vamos pegando más, vamos pegando más. Estas son muy buenas habilidades que deberíamos tener junto con si podemos despertar o daga precisa. Las más importantes deberían ser daga precisa y espíritu robusto. Esto es lo que te ponen en la guía. Lo que pasa es que yo daga precisa todavía no la tengo, ¿vale? Pero sí que es cierto que daga precisa pues te da mucho, mucho, mucha probabilidad de crítico. ¿Bajas el daño crítico? Sí, bajas el daño crítico. Pero yo creo que es un precio a pagar bastante bueno en este personaje que no tiene sino probabilidad de crítico, ¿vale? Cada personaje que va a full especialización necesita tener probabilidad de crítico por algún sitio. Por ejemplo, la de Mónic la saca de la forma demoníaca. Este personaje no, ¿vale? Entonces, la probabilidad de crítico, como he dicho, la vamos a sacar de los engravings de daga precisa. Adrenalina, Master of Ambush y Awakening son otras tres muy buenas que vamos a poder tener. El Awakening nos va a tirar más veces la habilidad definitiva. Es super god esta habilidad, ¿vale? Fijaros, yo por eso la tengo. Nos baja el tiempo de recuperación de la habilidad de despertar un 25% y nos da dos usos máximos. Si en una dungeon podemos tirarla tres veces, nos dejará tirarla cinco veces. Entonces, sí, en una raid, en un boss de estos guardianes de asalto y tal, ¿no? Asalto de guardianes. Entonces, si la tenemos a nivel tres, es un 50% menos de recuperación. En vez de tardar cuatro minutos, tarda dos. Cada dos minutos la tiramos antes. O sea, dos minutos, bombazo. Dos minutos, bombazo. Y en vez de tirarla tres veces, vamos a poder tirarla seis veces. Imaginaros para un boss de una raid que tardamos mucho. Le vamos a tirar seis bombazos. Es una locura, ¿vale? Es una locura. Esta habilidad va muy, muy bien. Espíritu Robusto, ya la hemos visto. Adrenalina, ya la hemos visto. Bargada la tengo porque me ha salido, no porque la quiera. Y luego tenemos Master of Ambush, que es aumenta el daño por la espalda. ¿Tiene ataques por la espalda este señor? Esta señora, mejor dicho. Sí que tiene ataques por la espalda. Nosotros, ¿cómo vemos si el ataque tiene por la espalda o tiene sumisión? Pues es esto amarillo que sale en medio de la habilidad. Sumisión media, superarmadura, inmunidad, la parálisis. Tipo ataque, ataque frontal, ataque por la espalda. Esto significa que podemos utilizar la palma de rayo tanto como ataque frontal como ataque por la espalda. Y como veis es contra ofensiva, ¿vale? Esto para hacer parris para los bosses. Y luego tenemos la palma pulverizante, que es ataque por la espalda y inmunidad a la parálisis. Como veis ya son, en este caso, varios ataques por la espalda. Voy a poner esta build, ¿vale? La furra, vais a ver que también es un ataque por la espalda. Lo podemos pegar frontal, sí, por supuesto. Pero por la espalda vamos a tener bonificación, así que vamos a intentar pegar por la espalda. Tanto este, como este, como este. Como veis, bastantes ataques por la espalda. Eh, rompesombras, ¿por la espalda? Por la espalda. Lorbe de fuerza, nanai. Esto no tiene nada importante, simplemente pokeo. Y esto de aquí simplemente tiene sumisión baja. O sea que todo este combo de aquí que yo tengo arriba, si puedo, vamos a intentar clavarlo por la espalda. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que si tenemos Master of Ambush, que es maestro de emboscada, vamos a hacer 5% de daño en ataques por la espalda. Si lo tenemos a nivel 3, 25% de daño por la espalda. ¿Vale? Y este va a ser nuestro combo de grabados. También tenemos Advanced Engravings, que bueno, esto ya es un poquito en plan endgame. ¿Vale? Y estos son The Best in Slot. ¿Qué significa? Que es el mejor grabado que podemos tener en endgame. Pero bastante endgame. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos grabados tengan nivel alto. Porque si no, tenemos una contra bonificación. ¿Qué significa? Pues Grudge, por ejemplo, nos da un 4% de daño al boss. Pero también nos da un 20% de daño recibido. ¿Qué ocurre? Grudge es rencor. Esto lo utiliza mucho la gente. ¿Qué ocurre? Pues que, oye, pillar un 20% de daño por un 4% más que haces tú no renta. Sin embargo, hacer un 20% más de daño para recibir un 20% más si juegas bien es God. ¿Vale? Por lo cual, esto es, creo, juraría que es el grabado más caro del juego. ¿Vale? Así que, suerte para conseguirlo nivel 3. Nivel 2 ya te puede rentar, ¿eh? Ciertamente, nivel 2 ya te puede rentar. Pero nivel 1, desde luego, yo no me lo pondría. Cursed Doll. Tenemos un poquito más de lo mismo. Attack Power 3%, pero te curas un 25% menos. Esto, fijaros cómo va sumando en este caso. Siempre es un 25% menos de curación, pero luego sube de 3% a 8% de daño y a 16%. Son unos engravings que rentan mucho a nivel 3. Lo mismo con Mass Increase. Attack Speed, menos 10%, Attack Power, más 4%. ¿Qué pasa? Bajarte la velocidad de ataque un 10% te renta en nivel 3, que te da un 18% de poder. ¿Vale? Son Endgame engravings en un futuro. Los acabaréis teniendo y sustituyendo por, probablemente, Awakening, Adrenaline, Amber of Ambush, o incluso podéis tener casi todos, quién sabe. Pero en principio vamos a ponernos los engravings de Espíritu Robusto a nivel 3, Daga Precisa, y vamos a intentar buscar estos. ¿Vale? De estos, ir guardando, ir consiguiéndolos tranquilamente, y en un futuro os los ponéis. ¿Vale? Y básicamente, familia, esto es la guía de la señora Puño Espiritual. Perdón por haber tardado tanto en hacer esta guía, que sea muy larga, pero quería explicarlo todo. Yo considero que es un personaje dificilillo y que hay que entender todo para que cuando veáis este vídeo, salgáis de este vídeo sabiendo. Os podría hacer un resumen de 15 minutos o 10 minutos de ponte esto, 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 ponte esto, 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 y ya está. Pero a mí lo que me gusta precisamente es explicarlo todo, para que entiendas todo, porque es muy importante. Si tú te pones todo lo que yo te digo y no sabes jugar, este personaje es una mierda. Os lo digo así de claro y ya. Vais a fallar habilidades, os vais a quedar sin energía, no vais a potenciaros, vais a hacer poco daño, ¿vale? Y lo único que os queda es un personaje con movilidad, con habilidades que tampoco son tan impresionantes, ¿vale? Comparado con otros, ¿vale? Y os vais a tiltear y no os gustará. En cambio, si yo os explico el porqué de cada cosa y entendéis bien al personaje, vais a pegar burras despiadadas. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, like si ha sido, suscribiros para más, comentar o lo que queráis, sobre todo si tenéis dudas, si tenéis recomendaciones. Y si queréis que suban más guías de más personajes, lo dejo también a vuestra disposición, decirme en los comentarios si queréis alguna guía en particular. Intentaré probar el personaje, jugarlo para masterizarlo y así poderos traeros otra guía, ¿vale? Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sos felices! ¡Peace!